Ahora sí que estamos hablando. ¿Niobrón? A que no estamos hablando, no le dijeron. Pero fue un hombre, la que queráis la profesora, se va a hacer una cara a mí a él. ¿Y la verdad es? ¿A que? ¿Se sabe? ¿De qué hay que hay en el arroz o lo que está pasando? No es cierto. ¿Es cierto? Es que hay que ir a suerte. Sí. ¿Ela? ¡Ay! ¡Ah, le llorgo. ¡Ay! ¡Vamos! ¿Estás bien, Giorgio? ¿Estás bien? ¿Estás bien, Giorgio? ¿Estás bien, Giorgio? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la Wanda! ¡A la Wanda! ¡A la Wanda! ¡Vamos! ¡Qué dice! ¡Ya, ya, ya! ¡Tira la perna!